Muy bien, pues continuamos. Todavía nos queda esta y un par de sesiones más probablemente, porque el tema es amplísimo, analizando a fondo el tema de la virtud de la fe. Sin olvidar nunca que de una manera u otra estamos manejando tanto la fe racional como conquista de la inteligencia humana, como la fe sobrenatural, como regalo, don gratuito sobrenatural dado por Dios a las personas que él elige para tal efecto. Y hoy tenemos una sesión un poco diferente a las anteriores, ya que vamos a tener a través de mi boca un par de invitados, yo diría que invitados de lujo, que son uno de ellos, el padre Leonardo Castellani, a quien considero un gran maestro mío, y aunque nunca no tuve la dicha de conocerlo, porque él nació, vivió y murió en Argentina, y no había manera de localizarlo en los dos o tres viajes que hice para allá, no tuve esa suerte, pero a través de sus libros verdaderamente formidables, pues puedo decir que contribuyó formalmente a la cimentación sumamente poderosa, sumamente sólida de la Escuela Mexicana de Psicología Realista. Así que tiene mi Escuela Mexicana de Psicología Realista, que no es un lugar físico, es una corriente psicológica actual que supera con mucho a las corrientes anteriores que no consideran al hombre como una unidad, eco, bio, psicosocial, trascendental o espiritual. En cambio, mi Escuela sí, y debo reconocer que fue precisamente Leonardo Castellani quien me hizo ver esta monumental, extraordinaria idea de la unidad del ser humano, pero con su pentadimensionalidad, unidad eco, bio, psicosocial y trascendente o espiritual. Así que hoy escucharemos algunas parrafadas del padre Leonardo Castellani con relación a este concepto que hemos venido repitiendo y que en función de mi técnica de solo aprendemos lo que repetimos, repito el concepto, solo podemos aprender aquello que constantemente estamos repitiendo. Así que el concepto que hoy voy a repetir es que más que creer en Cristo, la verdadera fe consiste en creerle a Cristo. Y hoy vamos a creerle a Cristo a través de multitud, de personas que lo siguen de una manera vibrante, de una manera profundísima, honestísima y además inteligentísima y llena de erudición y aún de sabiduría incluso. Si bien no es lo mismo ser erudito que ser sabio, pero los personajes en los cuales fundamento está este concepto de la fe verdadera más de creer en Cristo es creerle a Cristo. Así que con este enfoque hoy vamos a revisar un breve escrito del padre Leonardo Castellani que nos habla justamente en qué consiste creerle a Cristo. Y entonces tomo las palabras de él leyéndolo y comentándolo a la vez en alguna palabra, en algún párrafo en donde un servidor lo considere necesario o conveniente. Dice don Leonardo Castellani, la verdadera libertad de los cristianos es un estado de obediencia. El hombre, el hombre en cuanto ser humano, el hombre se libera de la corrupción de la carne en la medida en la que obedece a la razón. Se libera de la materia sujetándose al perfil diamantino de la forma, de una forma. Se libera de lo efímero ateniéndose a un estilo. Se libera de lo caprichoso adaptándose voluntariamente a los usos. Se libera de la fecundidad solitaria, obedeciendo a la vida y de su misma vida caduca y mortal. Se libera perdiéndola en la obediencia a aquel que dijo, yo soy la vida. ¿Qué nos quiere decir esta parrafada del padre Leonardo Castellani? Que el buen católico obedece al magisterio. La verdadera libertad es un estado de obediencia. No es un estado contestatario, retobón, replicante, irreverente. No. Con Cristo no hay necesidad de dialogar. Porque ya le creemos. Y le creemos a través de las personas que han dado testimonio con su vida, de su adhesión a este concepto. Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas palabras, pues, pertenecen al padre Leonardo Castellani, sacerdote, teólogo, filósofo, ensayista, novelista, escritor y periodista argentino. Les recomiendo que en su buscador, cualquiera que éste sea, escriban su nombre. Padre Leonardo Castellani S.J. Porque fue un jesuita deslumbrante, ortodoxo, soldado de Cristo como ya no los hay en la orden jesuita. Ah, a lo mejor uno que otro ancianito por ahí, perdido en alguna celda. Pero ninguna lumbrera como lo fue él. Y otros que en ese momento no voy a nombrar. Hijo de emigrantes italianos. Fue un luchador infatigable. En su combate contra la caída del espíritu del hombre en el postmodernismo. Aunque a él le alcanzó más el modernismo, que censura tan acre y ágil y hábilmente. San Pío X, a principios del siglo XX, a Leonardo Castellani le tocó el modernismo y probablemente no alcanzó a contemplar en todo su crudo dramatismo y sello luciferino lo que hoy se conoce con el nombre de postmodernismo. Así que, si hablamos del pensamiento católico universal, necesariamente hablamos de Castellani. Y como bien lo llama un gran filósofo español, don Juan Manuel de Prada, hablamos del Chesterton, de la lengua española. Y ustedes me podrán decir, ¿y quién es Chesterton? Bueno, pues Gilbert, Kate, Chesterton es algo así como el Cervantes de la lengua inglesa, pero no en la literatura en general, sino de la literatura católica. Siendo además Chesterton un gran converso. Así que, el Chesterton de la lengua española es Leonardo Castellani. ¿Por qué? Pues porque la pluma de este jesuita extraordinario fue el azote de lo que hoy llamamos lo políticamente correcto. ¿Y qué es lo políticamente correcto? Pues como lo que denuncié hoy en el programa que tuvimos con Yo Soy Lausus a las seis de la tarde, en donde platiqué la triste historia de cómo, habiendo sido yo nombrado director o coordinador para asuntos interreligiosos en el movimiento Frena, al proclamar yo, en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, mi fe católica, declararme pro vida, pro familia, contra el matrimonio igualitario, contra la ideología de género, católico, apostólico, romano, militante, practicante y en continua formación desde los cinco años, pues eso causó un escándalo terrible. Y al día siguiente fui eliminado, fui expulsado de las filas de Frena y cuando yo pregunté ¿por qué? Pues por eso, porque has declarado en público algo que nos destruye como movimiento ecuménico inclusivo, inclusive, incluyente. Y yo dije, es que, a ver, si tú me nombras para lo que me nombraste, no me puedes pedir corrección política, porque como lo dice Benedicto XVI, hay que proclamar la verdad aunque lleguemos a ser nuevamente únicamente doce. La corrección política que yo violé en esa conferencia con Ciro Gómez Leiva, pues me hizo ser expulsado y más rápido que tarde me di cuenta de la monstruosidad, de la serie de mentiras, de la manipulación y de otros muchísimos fenómenos, incluso de corrupción en el manejo de dinero que este señor sigue defendiendo como única manera de oponerse al VG Lopostli mientras le hace el trabajo sucio, porque es su empleado. Como quedó de manifiesto en el programa Cuya Liga les voy a pasar para que lo disfruten, lo vean con calma. Así que, pues, viva la incorrección política, ¿sí? Soy políticamente incorrecto y por lo tanto tremendamente incómodo para cualquier persona que navegue con la bandera, cualquiera de las veintitantas banderas que tiene el posmodernismo dentro de lo que se conoce con el nombre de lo políticamente correcto. Consecuente con su fe, Leonardo Castellani, fíjese, por eso estamos hablando de Leonardo cuando estamos hablando de la fe. Consecuente con su fe, su vida estuvo marcada por el compromiso con la verdad, con V mayúscula, por la justicia, por el amor a su patria y a la tradición católica, en un combate sin tregua contra la decadencia y el despropósito generalizado de la posmodernidad. Sí, él tuvo muchas aventuras, muchos desencuentros con personas de su orden, etcétera, pero pues se mantuvo fiel a Cristo en quien creyó toda su vida desde muy jovencito, tal vez desde muy niño, su fe fue una constante testimonial de creerle a nuestro Señor Jesucristo y dar su vida por él. Bueno, es el primer personaje al cual me refiero en esta sesión, pero tenemos un segundo personaje cuyo escrito publicado por él en los primeros días de enero nos habla justamente nuevamente de qué vamos a hacer los verdaderos creyentes, los verdaderos seguidores de Cristo, los que le creemos a Cristo, qué tenemos que hacer para entender qué es la fe. Y nada mejor para entender qué es la fe verdaderamente que leerles y comentarles conforme lo vaya leyendo un extraordinario artículo de mi hermano Salvador Abascal Carranza, el tercero de los hermanos Abascal, él es doctor en filosofía, maestro en teología y además tengo el privilegio que desde que éramos adolescentes él ha sido mi mentor, mi guía, mi profesor, mi maestro en estas materias. Mientras que él me proporciona a la fecha conocimientos extraordinarios en materia de filosofía y teología, pues yo tengo el gusto de proporcionárselos en otros aspectos como la psicología y aún la historia. ¿Qué nos dice mi hermano Salvador? Bueno, comienzo la lectura de su artículo porque se titula ¿Qué le debe el mundo al cristianismo? Y más estrictamente al catolicismo. Una vez más dice él nos encontramos celebrando en este mes de enero ya estamos en febrero pero no importa el advenimiento de un año nuevo y una semana antes del nacimiento de Jesús de Nazaret el hijo de Dios hecho hombre que es ni más ni menos el nacimiento ojo de nuestra civilización. En efecto el nacimiento de Cristo marca el nacimiento de nuestra civilización occidental cristiana. Por este maravilloso y milagroso acontecimiento la historia de la humanidad se dividió en dos partes en un antes y un después de Jesucristo y con esta nueva era de la humanidad se inaugura la primera gran globalización aunque el mundo no lo sabía antes de eso cada pueblo contaba los días y los años según sus propias tradiciones y costumbres pero ahora y desde hace mucho tiempo ya casi cinco siglos toda la historia antigua y la que data del año primero del año uno a la fecha se cuenta a partir del nacimiento de Jesucristo. Por cierto aquí haciendo una pequeña interrupción a la lectura de este vibrante artículo ha habido algunos sujetos en la historia que han aspirado y lo han dicho a que ya no se diga antes de Cristo y después de Cristo lo que me llevó a una ruptura absoluta tajante irreversible respecto de Sigmund Freud y el psicoanálisis yo como psicoterapeuta fue enterarme por ahí de los 20 o 21 años que él le había dicho a su secretaria que su verdadera aspiración y ella lo escribió que su verdadera aspiración era que ya no se dijera antes de Cristo y después de Cristo sino antes de Sigmund Freud y después de Sigmund Freud. Fue tan tremendo el tufo luciferino que esto me pegó en la cara que hasta ahí llegaron mis simpatías por este señor y fue ahí donde empezó a formarse en mi cabeza la fundación de la corriente de la que finalmente logré fundar que es la Escuela Mexicana de Psicología Realista que está absolutamente alejada de cualquiera de las tesis freudianas y de todos sus ilustres en tono de ironía lo digo seguidores. Continúo entonces después de este pequeño paréntesis con lo que nos aporta mi hermano dice la mayor parte de los habitantes de la tierra estoy casi seguro no entienden bien el significado histórico que tiene este gran suceso que es el nacimiento de Jesús sin embargo celebran en gran parte del mundo la Navidad aunque no esté plenamente consciente la gente en general de cual sea su verdadero significado por otro lado en la noche del año que terminó y en los albores de este año que comienza se celebró como todos los años con muy diversas modalidades y según los usos horarios de cada región del globo terráqueo el año nuevo este que es el 2022 de la era cristiana puede ser que un gran número de habitantes del mundo ignoren que muchas cosas que se hacen cotidianamente están en clave cristiana incluso el hombre más ferozmente anticristiano que pueda existir sabe que vive en el mes de enero o febrero o marzo del año 22 2022 después de cristo muy a su pesar cualquier ser humano que en cualquier parte del mundo decide tomar hoy un avión un autobús un tren un barco debe hacerlo sin pensarlo pensando en la fecha que marca el calendario cristiano lo más importante sin embargo no es el calendario es una aportación que parte la historia en dos el calendario cristiano pero hay otras aportaciones que vale la pena analizar en este artículo de mi hermano lo más importante continúa diciendo él es la cultura y la civilización el cristianismo nos ha heredado sobre todo en occidente la religión es el hecho cultural por antonomasia porque constituye una forma integral de vida yo comento más que el arte la literatura la pintura la escultura las artes mayores y menores más cualquier manifestación artística el verdadero hecho cultural por antonomasia es la religión ¿por qué? mi hermano sostiene esta tesis brillantísima porque constituye una forma integral de vida es esa forma de vida la que ha trascendido y ha marcado el rumbo a muchas culturas a través de los siglos eso constituye la primera y más importante globalización que se ha dado que ha dado cause a las demás o como diría Carlos Castillo Peraza mi amigo dice Salvador mundialización Carlos Castillo Peraza un líder católico panista muy honesto de muchos motivos que descanse en paz y que decía entre otras cosas cuando uno se muere no se va al otro globo se va al otro mundo continúa Salvador se preguntará el lector de que que hay de herencia cristiana en lo que se refiere a la economía si al manejo del dinero a la creación de riqueza a la suficiencia de bienes que hay de cristianismo en la comodidad en la vida así como la expresión libre de las ideas en la filosofía y en la ciencia en estos temas como en otros muchos sea malintencionadamente torcido a la realidad sobre todo tratándose de la herencia del catolicismo en la historia las universidades de universitas que quiere decir universal son el producto de la baja edad media estamos hablando desde Constantino hasta el siglo séptimo u octavo que se conoce con el nombre de la baja edad media a ellas acudía a estudiar gente de muy diversos orígenes según los cuales se reconocían los alumnos formando así naciones que se agrupaban según su origen y su lengua materna nación viene de donde nació entonces se agrupaban por naciones según su origen y su lengua materna obra del cristianismo santo tomás de aquino la máxima eminencia intelectual y más importante para la filosofía y la teología católicas vivió en su tiempo siglo 13 la explosión de la burguesía producto de la liberación de los siervos de la plebe por los señores feudales los esclavos a su vez habían sido liberados a través del tiempo por la sucesiva e incontenible conversión al cristianismo de sus amos pasando así de esclavos a siervos u hombres libres esta nueva clase fue producto del cristianismo sorpresa la libertad respecto de la esclavitud en todas las naciones de occidente fue producto del cristianismo y es decir de la sucesiva conversión a la fe católica de los señores feudales que pasaron de múltiples creencias a la fe que nos libera en Cristo esta nueva clase producto del cristianismo la burguesía creó los gremios de industriales albañiles panaderos herreros curtidores astres comerciantes carpinteros etc y ellos fundaron o reformaron las ciudades porque burguesía viene de burgo que significa ciudad ellos construyeron palacios casas y maravillosas catedrales que siguen siendo el asombro de la humanidad en pocas palabras ellos los burgueses creación del cristianismo crearon y multiplicaron riquezas materiales y culturales precisamente por ser cristianos las familias querían que sus hijos tuvieran un futuro mejor que el suyo que diría el bulto de palacio de este los tacharía de aspiracionistas individualistas neoliberales y conservadores bienvenidos todos los epítetos porque venidos de quien vienen son piropos esta nueva clase social estaba compuesta por gente que anhelaba aprender a leer y escribir más aspiracionistas todavía santo tomás no negó esa realidad sino la afirmó que afirmaba santo tomás la creación de riqueza decía no tiene que ser forzosamente inmoral y la aspiración intelectual mucho menos la realidad terrena tiene su campo de acción que no contradice la realidad espiritual según santo tomás contundentes conceptos floreció gracias a las universidades un humanismo basado en la filosofía y en la ciencia es de notar que la mayor parte de los filósofos y de los científicos de la época incluso del renacimiento eran hombres de religión católica pero que poco a poco se formó una clase intelectual secular es decir de personas del siglo personas que no tenían el juramento o el voto de obediencia pobreza y castidad del monje o del sacerdote sino que eran burgueses de gente que quería interpretar el mundo según su leal saber y entender de esa misma época fueron por ejemplo personajes tan formidables como Dante Alighieri el Yoto Miguel Ángel Buonarroti Leonardo Da Vinci el Greco y la lista sería interminable pero volvamos a nuestro tiempo dice Salvador muchos de los habitantes de la tierra especialmente en occidente no se han percatado quizás de las enormes ventajas que supone vivir en un mundo marcado por la cultura y la civilización cristianas es normal que la gente piense que todo esto siempre ha sido así como hoy se vive sobre todo esto lo piensan ingenuamente e ignorantemente los más jóvenes la totalidad de ellos probablemente no saben qué debió haber pasado para que se llegara a través del tiempo a lo que hoy somos tenemos y disfrutamos el que ignora lo que sucedió antes de su nacimiento advirtió Cicerón gran filósofo y pensador romano es para siempre un niño pues si hoy tenemos en México un noventa y tantos por ciento de niños que ignoran lo que sucedió en la historia antes de su nacimiento no sé si el hombre y la mujer de hoy sepan por ejemplo que la dignificación del ser humano es fruto del cristianismo si esto de los derechos del hombre son de esencia cristiana y nos dice un gran pensador T.S. Elliot un pueblo sin historia no está redimido del tiempo porque la historia es un patrón de momentos eternos saber que a través de estos dos mil años se ha hecho norma por lo menos en occidente que todos los seres humanos somos iguales por el hecho mismo de ser seres humanos es decir hijos de Dios esto es un saber fundamental que esta forma de pensar más vigente que nunca y en la cual se basan infinidad de alegatos nacionales internacionales penales civiles mercantiles y de todos tipos es una de las principales herencias del cristianismo santo Tomás de Aquino decía que el ser humano es lo más perfecto que hay en toda la naturaleza es decir un sujeto subsistente es decir inmortal en una naturaleza racional lo explica en su suma teológica primera parte capítulo 29 artículo 3 esta normalización de la igualdad dio como consecuencia la expresión positiva es decir en las leyes escritas eso se llama derecho positivo la expresión positiva de los derechos humanos podemos consultar un formidable libro que se llama el amanecer de los derechos del hombre de un autor francés Jean Dumont de editorial Encuentro los derechos humanos no son por cierto invención de la revolución francesa para nada los derechos humanos son esencialmente un descubrimiento y una tesis del catolicismo militante y hay que aclarar que si hubo algo de inhumano de cruel de absurdo de kafkiano de caótico fue precisamente la revolución francesa esta dignificación vuelvo a Salvador esta dignificación del hombre es la que hace a cada ser humano igual al otro igual idéntico al prójimo por su naturaleza es la dignidad la que iguala al hombre y a la mujer al niño y al viejo al discapacitado y al atleta al negro y al blanco y a todas las razas iguala al pobre y al rico al ignorante y al sabio al enfermo y al sano al gobernante y al gobernado al musulmán y al cristiano o al de cualquier otro credo o sin él etc. es esa dignidad la que hace que la persona humana sea única irrepetible de cada ser humano no hay sino un ejemplar es un fin en sí misma e idéntica a sí misma cada persona no es parte de nadie ni siquiera el bebé lo es del cuerpo de su madre no es parte de él es independiente de él es otro cuerpo esa es la única igualdad real entre todos los seres humanos en todo lo demás somos diferentes en lo accidental somos diferentes los conceptos de no humillación de respeto irrestricto de no discriminación de tolerancia cuando menos y de amor al prójimo cuando más e inclusive al enemigo son conceptos estrictamente cristianos y la mejor forma de creerle a Cristo en la medida en la cual lo practicamos Juan Pablo II dice en su encíclica Evangelium Vitae se escribe Evangelium Vitae Evangelium Vitae lo siguiente para el futuro de la sociedad y el desarrollo de una sana democracia urge descubrir de nuevo la existencia de valores humanos y morales esenciales y originarios que se derivan de la verdad misma del ser humano y expresan y tutelan la dignidad de la persona son valores en consecuencia que ningún individuo ninguna mayoría y ningún estado nunca pueden crear modificar o destruir sino que solo pueden y deben reconocer respetar y promover hasta aquí la cita de San Juan Pablo II dentro de la carta de mi hermano sin embargo continúa él paradójica y tristemente la dignidad humana es cada vez menos valorada ¿sí? o bajo ataque en este mundo que se ha tornado insensible relativizado digamos que anestesiado y que es manipulado por intereses que pretenden destruir nuestra cultura y nuestra civilización cristiana abrir el camino al relativismo social en lo individual es proyectar el totalitarismo de Estado en lo político eso ha abierto la puerta para que muchos gobiernos y sus fanatizados legisladores como es el caso patético de México aprueben leyes que tienen por objeto inventar derechos donde no los hay y no debe haberlos e igualdades donde no las puede ni debe haber así como se ha normalizado la igualdad de todos los seres humanos en las constituciones de la mayoría de los países también se ha normalizado en muchos países como paradoja la negación de la humanidad de los bebés no nacidos que se consideran indignos por esas falsas legislaciones anticristianas indignos de continuar viviendo y se les niega como si no fuera un derecho humano proclamado por nuestra fe en Cristo y creyéndole a Cristo un derecho humano absoluto e irrestricto su derecho a continuar vivos su derecho a nacer los tratados internacionales sobre derechos humanos hasta la fecha están inspirados en los valores cristianos ¿sí? probablemente solo China se escapa esto hasta la fecha los valores cristianos impregnan la vida el matrimonio la familia la libertad de educación la libertad religiosa el interés superior del niño etcétera son valores arraigados en la naturaleza humana en la ley natural vale la pena citar algunos de los tratados que tienen vigencia internacional voy a citar el nombre del tratado y la fecha en la cual se promulgó fíjense la declaración universal de los derechos humanos la proclama la ONU el 10 de diciembre de 1948 otro declaración de los derechos del niño lo proclama la ONU también en 1959 la declaración de los derechos del niño perdón el pacto internacional de derechos civiles y políticos lo declara la ONU el 16 de diciembre de 1966 la convención sobre los derechos del niño la declara la ONU el 20 de noviembre de 1989 la cuarta la carta de organización de estados americanos oea se declara el 30 de abril de 1948 la convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial etcétera 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 estos tratados están siendo actualmente ignorados o despreciados por muchos gobiernos especialmente por dos de ellos que arrastran a muchos otros el de Joe Biden en Estados Unidos y el de Emmanuel Macron en Francia que han insistido el uno en la ONU y el otro en la Comisión Europea en que estas instancias aprueben el aborto como si fuera un derecho humano por cierto Chile está a un paso de hacer esa legalización o esa proclamación del aborto como un derecho constitucional como es fácil de observar nuestra civilización no peligra solamente en el ámbito religioso sino también en el filosófico en el antropológico y sobre todo en el ético debo decir dice Salvador para terminar que esto y mucho más le debe el mundo al cristianismo y que los ataques a la cultura y a la civilización cristianas no es nuevo en la historia de la humanidad no es más que la prolongación de la lucha entre el bien y el mal entre el trigo y la cizaña al final sabemos triunfará el bien una aclaración nada más sobre el calendario hasta el 4 de diciembre de 1582 todas las fechas corresponden al calendario yuliano al 4 le seguirá el 15 de octubre de 1582 que es el primer día del calendario gregoriano que nos rige hasta la fecha es decir en aquella época se suprimieron 10 días para ajustar la traslación de la tierra en torno al sol bien pues hasta aquí el formidable artículo de mi hermano salvador y antes de dar yo mis conclusiones a este artículo maravilloso me gustaría hacer un intermedio para escuchar las opiniones los comentarios las aportaciones que quieran hacer hasta aquí hasta este momento de la exposición adelante Jorge Alberto Novoa y luego me parece que Oliva adelante pues mira definitivamente este desgraciadamente como comentas la ONU sea autor este descalificado ahora para los derechos humanos principalmente de la vida y la salud de todos los seres humanos desde la concepción hasta la vida natural muerte natural es paradójico que la misma ONU esté echando por tierra lo que ella misma decretó hace décadas sí y en base a la luz de Cristo nuestro Redentor y nuestro centro de vida tanto en lo particular personal como matrimonial comentaba inclusive el lunes que ese mismo día yo celebraba 39 y medio años de casados ah mira sí recuerdo tu comentario y entonces sí es importante pues recordar que también ahí comenté que conocí a tu hermano en 1985 cuando fue candidato del Partido de Acción Nacional y él me atrajo hacia el Partido de Acción Nacional por los principios de doctrina del partido que desgraciadamente también ya han sido desconocidos por los los dirigentes del partido que eso provocó que yo me saliera del Partido de Acción Nacional porque ya no ya no está siguiendo en absoluto para nada es verdad esto ya traicionaron los principios y lo puedo decir porque pues yo fui el autor en el año 1997 y 98 del código de ética fue un trabajo profesional que el PAN me solicitó fue lanzado con bombo y platillo en el Hotel de México con cientos de asistentes tal vez miles y a pesar de esto hoy esos principios que defienden la vida la libertad la sexualidad conforme a la ley natural el matrimonio conforme Dios lo instituyó etcétera ya se voltearon exactamente al campo contrario y ya podemos decir que pertenecen a la secta del arco iris al movimiento LGTBI inclusive yo recuerdo como ese código de ética pues duró si duró seis años fue mucho exageré un poco cierto que yo me tocó ser yo era este capacitador del Partido de Acción Nacional a nivel regional y yo en lo que me especialicé precisamente en los principios de doctrina y mejor me dijeron que me callara fíjate por cierto debo reconocer aquí ya que estoy platicándoles sobre un artículo de mi hermano que mi hermano fue un coautor trabajamos juntos en la creación de este código ya se podrán imaginar nuestra decepción al ver cómo se hacen las declaraciones del pan de hoy muy bien tenemos aparte de Jorge Alberto otra manita levantada parece que es de Oliva y Oliva dice son adelante Oliva en lo políticamente correcto encontré a Mel Nelson el productor de las películas él este pues hace una controversia incluso este pues tiene un una discusión con el papa francisco pero aparte profesor no sé si le ha llegado noticia de un sacerdote en Phoenix que están siendo invalidados sus los bautizos que él realizó y por consiguiente si fue inválido el bautizo los siguientes sacramentos aunque se haya hecho este en forma correcta son inválidos cierto pero no entiendo a qué viene tu comentario de Phoenix viene a a mi comentario porque de repente este sacerdote haciendo políticamente correcto durante el grupo para ser inclusivo él usaba la palabra nosotros te bautizamos ah entonces siendo inclusivo siendo políticamente correcto invalidó el sacramento claro porque la fórmula es yo te bautizo exacto entonces ahorita aunque el sacerdote pues ha hecho una petición de disculpa y todo eso pero pues ya lo que se hizo se hizo y pues no sabemos por qué fue llevado a ese extremo y ahora pues hay que revisar por ahí si se usó las fórmulas correctas esto de la fórmula del sacramento pues es claramente una violación decir nosotros por ser políticamente correcto o por ser incluyente cuando él debió haber dicho yo y para los que puedan considerar como muy exagerada la postura de la iglesia acerca de la precisión de las fórmulas pues debo decirles que en una fórmula larguísima por ejemplo la del ácido desoxirribonucleico creo que tiene como 60 componentes o algo así una sola letra un solo número alterado ya sea como tal o cambiado de lugar da como origen a una substancia totalmente ajena a la fórmula original si esto es en química si esto es en física con mayor razón en los sacramentos porque además son una institución de la iglesia o de Cristo bien quien más quiere participar adelante me gustaría mucho conocer Ricardo tú que siempre nos das flamígeras opiniones que te pareció el artículo de Salvador me interesa mucho tu opinión él va a tener mucho interés en escuchar tu comentario al respecto Ricardo si me escuchaste Ricardo si perdón es que estoy muy desvelado y literalmente me quedo dormido disculpa no no lo escuchaste estoy muy desvelado y me quedo dormido estoy disculpa ah bueno ofrezco la disculpa por hoy te brincamos muy bien pero bueno cuando menos me alegra que estés por aquí a ver José Carmen que le ocurre compañero está bien Ricardo estoy bien solamente que ayer surgió una cosa una una situación laboral y literalmente ya ven a veces uno tiene que trabajar un poco más fuerte es todo muchísimas gracias que se mejore su situación compañero muy bien me gustaría mucho la opinión de alguien que haya escuchado completo el artículo por ejemplo Dani López que te pareció esta exposición de la aportación del cristianismo al mundo ay pues compruebo que su familia está llena de personas eruditas con un gran amor a a Dios y a la verdad y eso pues aquí en mi familia lo valoramos mucho y queremos pues aprender lo más que se pueda a mí me gustaría destacar de lo que comenta algo que me pasó esta semana y la pasada es como ver con tristeza que pues está ganando la batalla el lado oscuro digamos porque es correcto el lenguaje actualísimo el lado oscuro veo por ejemplo les comparto que pues normalmente no soy muy este un fan de de facebook creo que ha sido una cuestión que yo misma me he impuesto porque me parece que es como muy lo hablo por mí por mí como una cuestión de vanidad el estar publicando las fotos a dónde voy qué hago a dónde viajé etcétera entonces yo solita así como como un caballito me jalo las riendas y digo nada más publicar cosas que creo que son buenas y publiqué un un artículo que mi marido que aquí está presente también este era un pues era era una pues una frase que decía aunque ¿cómo decían a ver aunque todo el mundo lo bueno sigue siendo bueno aunque nadie lo haga y lo malo sigue siendo malo aunque todo el mundo lo esté haciendo algo así decir y la publiqué yo con el a mí se me hizo bonita claro además contundentemente verídica sí mi sorpresa fue que fui atacadísima por publicar esa frase no me llegas sí y me atacaban una de las preguntas fue bueno ¿para quién? entonces ahí tienes el comentario final de mi hermano cuando habla del del monstruo del veneno que es la relativización ese comentario de bueno ¿para quién? es relativo es correcto y eso supone la destrucción de la norma universal claro y y me dio gusto ver que creo que vamos a cumplir dos años en este curso ¿correcto? más o menos vamos para allá en julio por vez primera ya no me quedé callada por falta de argumentos creo que traté de ser muy elocuente traté de tener la paz pero justamente mi mi punto de vista era ese exponer a las personas lo que era el relativismo y creo que utilicé este pues ejemplos le decía es que lo bueno es bueno para todos y yo baso mi mi comentario en tres cosas en la ética que es universal baso mi comentario en los postulados de la escuela de la escuela mexicana de psicología realista domista que tiene como fundamento al ser humano como un ser trascendental y no inmanente y lo baso en los ejemplos y la doctrina de Jesucristo que tienen más de dos mil veintidós años y si no entendemos esto les voy a poner un ejemplo les decía es que lo bueno es bueno aquí y en China y va a ser bueno hoy mañana y hace cuatrocientos años o hace cinco mil años porque entramos en el relativismo le dije ahí hay que tener cuidado porque esto es una corriente como muy postmoderna donde cada quien lo bueno depende de cada uno y eso es un peligro a mi forma de ver y le puse varios ejemplos le dije ejemplo a lo mejor fue muy dura pero bueno esta amiga tiene es mi prima tiene dos gemelas dos hijas gemelas como de diecisiete años y yo le decía vamos a suponer voy a hablar en primera y segunda persona para que sea más contundente lo que yo te voy a explicar o lo que quiero lo que traté de explicar con mi frasecita en Facebook vamos a suponer que tú y que que yo soy Daniel López y que tengo cincuenta y ocho años que acabo de salir de la cárcel mido uno noventa peso ciento veinte kilogramos hace siete años que estoy prisionera por lo que tú quieras pero ya salí y en esos siete años no he visto ni hablado ni he estado con alguna mujer no tengo esposa que me espere no tengo novia no tengo amigas tengo una necesidad física de estar con una mujer hasta el punto en el que el cuerpo me duele y no tengo dinero para pagar a una sexoservidora y tampoco quiero autocomplacerme entonces una de tus hermosas hijas la que quieras va pasando y entonces como eso es bueno para mí porque yo ya estoy libre porque mi cuerpo lo necesita porque es una necesidad biológica pues yo abuso de una de tus hijas entonces no sé si entendemos aquí entra el relativismo para mí era bueno no creo que para tu hija o para ti sea malo ¿no? y la otra el otro ejemplo que puse fue vamos a suponer que tú y yo somos socias capitalistas al 50% las dos hemos puesto el mismo dinero y el mismo empeño en nuestra empresa que ha llegado a ser exitosísima pero de repente a mí me da la impresión que yo he trabajado más que tú y que las mejores ideas han resultado de mí entonces decido que tú ya no me sirves y que la empresa tiene que ser mía pero no la quiero pagar de manera legal entonces te cometo fraude ¿por qué? porque la empresa es más mía que tuya porque yo así lo considero entonces por ejemplo ese tipo de ejemplos le di que a lo mejor no bueno demoledor muy directos demoledor pero le dije ahí está porque para mí era conveniente ¿no? yo siendo el presidiario que salió y tenía una necesidad física tan apremiante y no tenía otra opción pues entonces cometí violación y eso se hubiera evitado si en mi sistema de valores existiera la castidad el fraude entre empresa y la mía se hubiera evitado si en mi sistema de valores hubiera honestidad y así le dije como cinco ejemplos y esa eso es gracias a la ética que tiene que ser universal porque nos juzga a todos por igual entonces pues si me dio la verdad si les comparto que me dio gusto porque creo que le di buenos argumentos no hombre que bárbaro mis respetos mis respetos eso ya es irrefutable no sabes que orgullo me da que seas mi alumna felicidades muchas gracias de veras felicidades ahí ya le comparto un poquito de su gran labor de su gran esfuerzo y de la gran misión que tiene pues de de abrirnos el cerebro porque una vez que se abrió ya no se puede cerrar a la luz ya no hay vuelta atrás verdad así es que gracias a usted gracias a Juan también a Juan Junior y gracias a los compañeros que también ellos han sido parte de este aprendizaje maravilloso y bueno quiero aprovechar este momento para darle las gracias a don Ricardo que a pesar de que hoy parece por resvelada y sueño fuera de combate que alcanzó a escribir dos comentarios valiosísimos en el chat y que quiero compartir con ustedes hablando de Gilberto Lozano dice lo triste es que este individuo el dictador de Frena tenía todo para haber hecho muchísimo bien gran carisma inteligente hábil solo que se 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 le salió el mal atrás bueno leo el comentario como está solo que le salió el mal atrás bien interpretemos lo que Ricardo quiso decir y la otra proposición que él hace es el libre mercado tiene su origen en el cristianismo y especialmente en el trabajo de los monjes del norte de Francia hasta el oeste de Alemania absolutamente verídico y felicito a Ricardo por este par de comentarios muchas gracias Ricardo te viste magnífico a pesar de tu cansancio tenemos la mano de Humberto Sarabia adelante Humberto por favor buenas noches hola este quería comentar acerca del artículo de su hermano cuando nos habla acerca de las aportaciones increíbles que la iglesia ha hecho de hecho eso a mí me llena de una jactancia santa podría decir una santa jactancia de ser católico porque esto indica una cosa a pesar de que Jesucristo manda a su iglesia a evangelizar y a santificar a través de los sacramentos como de una forma indirecta esa predicación va a provocar una purificación primero en la filosofía es decir la iglesia misma va a agarrar lo mejor de la filosofía griega la va a purificar y tenemos el emblema de santo tomás de aquí no en esto igualmente de de una forma no sé como decir indirecta la iglesia también va a ir creando ciencia va a ir creando progreso pero un progreso y una ciencia desde el punto de vista ético del evangelio que a su vez va a llevar al mundo a una civilización y eso pues saber eso me da me da orgullo esa esa me siento me siento elevado como católico pero al mismo tiempo me da tristeza por el hecho de de cuántas acusaciones se le han hecho a la iglesia de ocurantismo o de la misma edad media para mí es incomprensible eso o sea basta con revisar los adelantos que hizo la iglesia y que está haciendo aún todavía lo que se mencionó también ahí en el artículo de su hermano los derechos a la mujer y todo etcétera y uno dice cómo es posible que la iglesia se le haya tachado de ocurantista o sea los datos duros no apoyan esa esa tesis el problema es que cuando uno la desconoce es cuando uno se traga todas esas cosas yo en una ocasión me puse a reflexionar cuando cuando sabía poco de estas cosas en un en un dato acerca de los temblores los sismos que decían la la falla de San Andrés pero a veces yo lo decía así rápido la falla de San Andrés pero un día me pude pensar falla de San Andrés es un santo porque hay una falla que se llama San Andrés que es esto y cuando me voy dando cuenta que jesuitas y todas esas cosas y sacerdotes de la iglesia científicos de la iglesia o sea son sismólogos hacen adelanto en sismología y le ponen y digo yo a veces las cosas tan evidentes cercanos a uno mismo y las pasan por algo y se dan cuenta felicito a su hermano por ese artículo ojalá y tenga bastante propaganda porque realmente se necesita y les pido que me ayuden a difundirlo tanto el artículo que voy a subir mañana a las redes a los chats en los que ustedes están como al video que se está grabando para que me ayuden a difundirlo lo más posible ok pues formidable tu aportación mi estimadísimo Humberto muchas gracias y tenemos la mano de Adrián Ortega adelante Adrián tu opinión por favor sobre el artículo o quieres hacer alguna otra cosa sobre el artículo bien adelante por eso se ataca mucho a la historia he estado escuchando a varios mazones tratar de destruir primero el nacimiento de Jesús la existencia de Jesús y después todo lo que la iglesia ha formado construido obviamente porque escrito en la iglesia y deforman fechas la mazonería se adjunta lo que ha hecho la iglesia entonces la la mazonería abroga o dice yo nosotros fuimos los fundadores de la libertad y todo lo que es la libertad los tres fundamentos de la mazonería libertad fraternidad y igualdad igualdad eso es de la iglesia pero en su forma original entonces si esto es un artículo bellísimo en la manera que es verdadero con B grande exacto porque lo bello es bueno y lo bueno es verdadero y lo bueno y lo verdadero es bello por eso decimos que la verdad es el esplendor perdón que la belleza es el esplendor de lo verdadero bien Adrián pues que gusto me da que te haya gustado el artículo sobre todo tú que eres un converso al que por cierto ya pronto le asignaremos fecha para que nos des tu testimonio ya estoy mejor de salud gracias a Dios y eso me va a permitir abrir un periodo más para que nos des nos cuentes tu historia de cómo es que regresaste a las filas del catolicismo bien tenemos a alguien más por ahí adelante sí Juan Carlos adelante Juan Carlos a ver si me escucha empezó un ruido aquí en casa sí te escuchamos te escuchamos bien pues felicitar al doctor por ese artículo que nos regala de su hermano yo como educador en la universidad de preparatoria de formación cristiana cuando veíamos el cristianismo es uno de los temas que yo abordo la herencia de nuestra cultura cristiana te va a servir enormidades formidable yo aquí estoy poniéndonos en el chat de los que yo usaba algunos sí los mencionó su hermano pero la claridad con que nos refleja ver la raíz pues queda uno ilustrado sobre todo el concepto que estamos viendo del burgués el concepto de generación de riqueza sí porque ya ve que este pues el neoliberalismo lo utiliza en la revolución francesa como pues opositor esos burgueses esos y a matar burgueses a matar burgueses sí y desconociendo pues todo este referente y quienes escuchan esa historia pues se quedan con esa visión de que eran los malos eran los malos y había que afectarlos entonces pues no cabe duda va a ser volver a escuchar este valioso video nuevamente asimilarlo y seguir pues tomando más elementos y reafirmar la riqueza el legado de nuestra fe cristiana y seguirlo impulsando ante este contexto que estamos enfrentando de indiferencia del desconocimiento de historia y que como dice estamos envueltos en una cultura católica pero lo desconocemos porque muchas veces no hay quien nos lo platique quien nos lo diga quien nos haga ver el origen de este ambiente donde nos desenvolvemos y que a veces pues lo consideramos muy normal y nadie nos lo dice pues ignoramos ese origen tan bello y argumentamos con toda validez el estar en contra de esa cultura que nos va encaminando pero el desconocer todos esos elementos nos sentimos con todo derecho para enjuiciarla criticarla y desacreditarla sabiendo que nos movemos en esa esfera sin darnos cuenta muy bien muchísimas gracias yo quisiera preguntarle directamente a una participante Alina que te pareció el artículo de mi hermano si es que nos quieres dar tu punto de vista andas por ahí Alina muy bien ya te vi si allí estoy que bien pues pues es algo que yo personalmente no me había dado como mucha cuenta ah fíjate y si es cierto valió la pena no te habías dado mucha cuenta si si o sea no realmente y pues si es cierto que todo o sea como las bases de pues el mundo lo que decía el calendario todo eso pues está basado en el cristianismo y pues nadie parece que se da cuenta pero aún así los arteos y los este y los demás que no creen en nuestra religión ahí están celebrando la navidad y pasándola los domingos libres y pues mira que buena que buena observación ¿eh? sí muy bien y pues lo disfrutan de nada pues muchas gracias por tu muy auténtica participación me gustaría escuchar a Lili Baglieto que siempre tiene buenas intervenciones ¿qué nos platicas del artículo Lili? ¿qué te pareció? buenas tardes a todos pues sumamente interesante profesor es un resumen perfecto de lo que ha hecho la iglesia a través de los siglos es una maravilla y verdaderamente aquí entra todo eso de la globalización la libertad verdadera que debió al hombre y a la mujer fue precisamente el cristianismo fue Cristo porque ninguna si se me escucha ¿verdad? sí, sí perfecto ok en ninguna religión la mujer siempre fue un cero a la izquierda en la iglesia con los judíos los maometanos y nada más hay que ver que es la mujer en el islam ahorita exactamente una cosa y es exacto es una cosa y es con Cristo con quien comienza verdaderamente la verdadera dignidad de la mujer inclusive él escogió discípulos mujeres que anduvieron con él ¿verdad? y a las primeras que se le apareció fue a mujeres sí exactamente fue a mujeres y otra cosa muy importante que menciona su hermano en este artículo tan interesante es el deseo del aprendizaje que la gente no quede analfabeta que aprendan que los hijos sean mejores que los padres que se creen escuelas universidades que la civilización sea superior para todos y fue precisamente el cristianismo quien unió a Europa fue la religión los monjes de ahí en Europa fueron los que unieron y es la civilización cristiana la que ha llevado más arriba que cualquier otra civilización del mundo a los países principalmente Europa y eso es lo que ahora está desintegrando que se está queriendo quitar esa civilización cristiana van a hacerla desaparecer y de ahí vienen todos los males que estamos empezando a sufrir en todas partes excelente participación yo soy más buena para escribir me gusta mucho escribir ah bueno pues no dejes de colocar tus comentarios yo le escribo todo lo que estoy pensando soy un poco más torpe para hablar muy bien ya le escribí al profesor excelente pero muchas felicidades dígale a Fernando y ya he leído algunos otros artículos de él creo que él colaboraba en Yo Influyo me parece en el periódico sí sí y ahí he leído artículos de él por cierto todos muy interesantes qué bien bueno pues a mí me gustaría mucho terminar en los minutos que nos quedan para darles otra aportación fundamental y es algo que también va a causar en muchos de ustedes por no decir en la totalidad una muy agradable y gran sorpresa y es el hecho de que si por si fuera poco todo lo que he dicho hasta el momento que nos aporta a lo largo de la historia y al cristianismo la libre empresa la generación de riqueza la aspiración al conocimiento la aspiración y la posibilidad de desarrollar la ciencia el arte la filosofía etcétera el libre mercado y todas las maravillas que ya escuchamos de boca de por mi boca y con letra de mi hermano Salvador les tengo la agradable sorpresa de platicarles una larga lista de nombres de científicos católicos de primerísima magnitud cuando yo empiece a mencionar estos nombres muchos de ustedes van a manifestar una muy fuerte pero muy grata sorpresa porque cosas tan formidablemente importantes como en el mundo de la electricidad por decir algo a reserva de lo que voy a completar son científicos católicos practicantes creyentes de alto grado de virtuosidad en la práctica de su fe de nuestra fe el primero al que voy a mencionar es un señor por aquí está permítanme un segundo estoy buscándolo se llama Jerome Leyen veamos lo que sostiene este sabio en la 13ª asamblea general de la Pontificia Academia para la Vida el 25 de febrero del 2007 se anunció la apertura de la causa de la beatificación del profesor Jerome Leyen quien es reconocido tanto por su fidelidad a la iglesia como por su excelencia como científico explica que la ciencia por sí misma no puede determinar válida y objetivamente el origen del mal y mucho menos evitarlo con métodos científicos más bien ocurre al revés dice él porque junto con el muy notable avance de la ciencia se ha introducido la mortífera corriente ideológica que pretende explicar todos los comportamientos humanos en términos puramente cientificistas se trata de un materialismo a ultranza que ya tiene efectos devastadores en el hombre vale la pena conocer algunas de las tesis de este hombre al que se le conoce asómbrense como el padre de la genética moderna fiel católico defensor de la vida humana y cuya causa de beatificación está abierta como ven quien sabía a ver dígame quien sabía esto de hierom leyer es más su nombre simplemente su nombre siendo el padre de la genética moderna y bueno si continuamos con otros que han aportado verdaderamente cosas extraordinarias a la ciencia vamos a ver voy a buscar por aquí otros que creen tenemos a Galileo Galilei fue el primero en usar el telescopio para estudiar los cielos descubrió la luna de Júpiter anunció las manchas solares demostró que la vía láctea está formada por millones de estrellas y supo que la luna es montañosa también demostró que Ptolomeo estaba equivocado y que Copérnico estaba en lo cierto la tierra gira alrededor del sol y no lo contrario el caso de Galileo es tal vez el más conocido pertinente a la tensión entre la ciencia y la religión pero su vida sus tesis y sus descubrimientos nos demuestran que lo que es verdad en ciencia es verdad en religión y lo que es verdad en religión es verdad en ciencia porque la verdad es una Galileo Galilei y tenemos otro Nicolás Copérnico astrónomo postulador de la certeza de que la tierra gira alrededor del sol canónico católico de Polonia nace en 1543 fue el primer astrónomo que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar en su libro de revolucionibus orbium celestium de las revoluciones de las esferas celestes es usualmente concebido como el punto inicial o fundador asómbrense de la astronomía moderna un astrónomo canónico polaco cuyo modelo heliocéntrico es considerado como una de las teorías más importantes en la historia de la ciencia occidental y continuamos don Gregorio Mendel el padre Gregorio Mendel monje agustino biólogo padre de la genética descubridor de la herencia genética y autor de las leyes de Mendel fue un monje agustino católico y naturalista que describió las leyes de Mendel que rigen la herencia genética por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades de la planta del guisante se le hizo justicia y se le dio reconocimiento público cuando Hugo de Brie botánico holandés junto con Carl Correns y Eric von Schermack descubrieron las leyes de Mendel cada uno por separado pero hasta el año de 1900 otro formidable ejemplo de lo que es la herencia cristiana en el ámbito de la ciencia es Isaac Newton Isaac Newton científico prominente que también fue un creyente devoto desarrolló las teorías de la luz y de la gravitación universal y participó en la creación del cálculo de acuerdo con multitudes científicos e incluso que se puede igualar a Newton en conocimientos bíblicos a otros de su talla de su categoría organizó conocimientos metódicamente acerca de la Biblia y afirmó sus creencias estableciendo reglas de interpretación bíblica bien definidas y entramos a un terreno sorprendentísimo doctor un favor nada más apague silencia todos hay alguien que está prendido está metiendo un sonido bajo que va a ser muy molesto para después silencia todos por favor a ver déjame ver la manera de hacerlo participantes silenciar listo gracias estábamos entonces con Michael Faraday bueno pues él es el diseñador de el primer motor eléctrico estamos hablando de 1700 1840 1830 estamos hablando hace 200 años fue un verdadero líder científico en su generación desarrolló un motor eléctrico inventó el transformador eléctrico díganme en qué hogar no hay hoy en la actualidad cinco o seis transformadores eléctricos reguladores de voltaje descubrió la inducción electromagnética introdujo el campo de líneas de fuerza propuso las ondas electromagnéticas y ojo la unidad de capacidad de un condensador lleva su nombre el faradio como católico ponía énfasis en la sobriedad y en la moderación de los goces terrenales su cristianismo compenetró todos los aspectos de su vida espiritual social política y profesional otro genial católico científico de primerísimo nivel johannes kepler el principal astrónomo y matemático alemán que declaró que la doctrina de la santísima trinidad le sugería el sistema heliocéntrico tripartito el sol las estrellas fijas y el espacio entre ellas en 1596 kepler escribió un libro en el que exponía sus ideas el misterio cósmico hombre de gran vocación religiosa kepler veía en su modelo cosmológico una celebración de la existencia de la sabiduría y de lo que él llamaba la elegancia de dios creador marca un hito en la historia de la ciencia kepler fue el último astrólogo ojo fue el último astrólogo y él mismo dejó de ser astrólogo que es una marihuanada por decirlo bonito para convertirse en el primer astrónomo de la historia tenemos otro genio blas pascal físico y matemático francés aquí en nuestro mundo computarizado le es deudor él es el padre del cómputo moderno además de autor de libros de espiritualidad pionero en la mecánica de fluidos escribió numerosos pensamientos devocionales en sus panse tal como dios prefiere impresionar más la voluntad que la mente una perfecta claridad ayudaría a la mente y perjudicaría a la voluntad otro robert boyle 1627 1627 1691 padre de la química moderna conocido por su piedad y por su celo en materia religiosa lo cual le impidió tomar los votos requeridos para ser presidente de la sociedad real británica y continuamos nicolás esténu carolios lineus lord kelvin james maxwell luis pasper genio francés descubrió el fundamento para la teoría de los gérmenes patológicos y de las vacunas preventivas creador de las vacunas de la rabia y la brucelosis claro después de años y aún décadas de experimentación no como ahora con las supuestas vacunas para el covid uno de los tres fundadores de la microbiología inventó un proceso llamado pasteurización que hoy todos los que tomamos leche en el planeta tierra lo disfrutamos otro alessandro giuseppe antonio anastasio volta todos los que hemos hablado alguna vez de voltaje de la pila voltaica de las pilas de un reloj como este o de las pilas del automóvil pues de donde creen que se origina pues nada menos precisamente que de don giuseppe antonio anastasio volta el sistema internacional de unidades lleva el nombre de voltio en su honor desde 1881 cuando expuso por primera vez sus descubrimientos sobre la pila voltaica fue acusado de brujería pero finalmente pudo viajar a París aceptando una invitación del muy inteligente y curioso emperador Napoleón Bonaparte para exponer las características de su invento el arco voltaico del instituto de Francia el propio Bonaparte lo nombró conde y senador del reino de Lombardía y le otorgó la más alta distinción de la institución la medalla de oro al mérito científico el emperador de Austria por su parte impactado tanto por el genio científico ojo como por la profunda fe de este hombre de ciencia lo designó director de la facultad de filosofía de la universidad de Padua en 1815 y seguimos con los genios que han impactado nuestra época del siglo 21 en estos momentos Gugelmo Marconi Marconi premio Nobel de física en 1909 pionero de la radiodifusión o sea si hay radios es gracias a Marconi creador de Radio Vaticano segundo hijo de Giuseppe Marconi terrateniente italiano etcétera estudió en la universidad de Bolonia los resultados de sus experimentos fueron aplicados en la Gran Bretaña en el arsenal naval italiano de la especie y a petición del gobierno francés en 1899 hizo una demostración práctica de sus descubrimientos estableciendo comunicaciones inalámbricas a través del canal de la Mancha entre las ciudades de Dover y Wilmero otro evangelista Torricelli y este imposible de no citarlo André Marí Amper ¿en qué se mide la resistencia eléctrica? en amperes es una medida eléctrica digamos complementaria del voltaje desde niño demostró ser un genio siendo muy joven empezó a leer y desde muy chavito a consultar y a crear libros de matemáticas es conocido por sus importantes aportaciones al estudio de la corriente eléctrica y al magnetismo y actualmente la unidad de intensidad de la corriente eléctrica el amperio recibe su nombre precisamente en su honor otro genio de lo mismo de la electricidad electromagnetismo Carlos Agustín de Coulombo físico ingeniero militar francés también hay la ley de Coulomb y también la medida de los colombios o bien monseñor George Lemaitre primer astrónomo que pasa en la historia como el gran postulador de la teoría del Big Bang ya comprobada no como teoría sino como un hecho científico que ya es irrefutable el universo estalló en una gran explosión inicial que dio origen a la creación como hoy la conocemos y que continúa como él lo postuló en explosión a la velocidad de la luz y otros tal vez no tan famosos no tan importantes como los que ya les platiqué pero y finalmente termino con Albert Einstein sus citas más famosas sobre Dios la ciencia sin religión es renga y la religión sin ciencia es ciega apenas si calco las líneas que fluyen de Dios es posible que todo pueda ser descrito científicamente dice Einstein pero no tendría sentido es como si describieran a una sinfonía de Beethoven como una variación de las presiones de onda como describirían la sensación de un beso o el te quiero de un niño ante Dios todos somos igualmente sabios e igualmente tontos lo más hermoso que podemos experimentar es lo misterioso es la fuente de todo arte verdadero y la ciencia es más fácil estudiar un átomo que un prejuicio y hay dos maneras de vivir la vida la primera es pensar que nada es un milagro la segunda es pensar que todo es un milagro y de lo que estoy seguro es de que Dios existe es una pequeña muestra de la herencia de lo que el cristianismo le ha dado al mundo el genio de científicos sin los cuales nuestras comodidades actuales nuestros avances actuales nuestros viajes a la luna nuestras computadoras nuestros celulares y multitud de cosas más no existirían de no haber sido por la genialidad de estos científicos católicos es mi aportación o mi complemento al artículo de mi hermano que le debe al mundo al catolicismo pues lo digo en dos o tres palabritas los principales científicos de la historia son católicos hombres de fe y famosos no solamente por serlo sino por su piedad y porque le creyeron a Cristo bien con esto terminamos nuestra sesión de hoy miércoles y como siempre espero sus despedidas les recomiendo por favor que no me dejen en el pago de sus cuotas y nos vemos en la sesión de historia del viernes muchísimas gracias a todos y hasta la próxima espero escuchar sus despedidas y sus buenas y sus buenas noches muchas gracias a su familia gracias muchas gracias por sus saludos hasta la vista hasta la próxima hasta la próxima